Habiéndose verificado el foro reglamentario siendo las 2.18 del día 30 de marzo del 2022, se da inicio a la décima cuarta sesión ordinaria virtual de la Comisión Agraria. Señores congresistas, se les ha remitido electrónicamente el acta de la décima tercera sesión ordinaria y décimo primera sesión extraordinaria. Si no hubiera observación, señor secretario técnico, sírvase a realizar la votación nominal del acta referida. Señorita Presidenta, procederemos a la aprobación de las actas correspondientes. Congresista Vivian Olivos Martínez. A favor. Congresista Raúl Doroteo Carvajo. A favor. Congresista Freddy Díaz Monago. Congresista Freddy Díaz Monago. Congresista Jorge Coayla Juárez. A favor. Gracias, congresista. Congresista Margot Palacio de Guamán. Congresista Margot Palacio de Guamán. Congresista María Taipe Coronado. Congresista Raúl Gutiérrez Ticona. A favor. Gracias, congresista. Congresista Nilsa Chacón Trujillo. A favor, señor secretario. Gracias, congresista. Congresista Héctor Ventura Ángel. Congresista Eduardo Castillo Rivas. Congresista Ilish López Ureña. Congresista Manuel García Correa. Congresista Jéssica Córdoba Lobatón. A favor, señor secretario. Gracias. Congresista Miguel Ángel Fixia Vázquez. A favor, señor secretario. Miguel Fixia, a favor. Gracias, congresista. Congresista Infantes Castañeda Meri. A favor, señor secretario. Gracias, congresista. Han sido aprobadas las actas por unanimidad con ocho votos a favor. Se han aprobado por unanimidad las actas de la décima tercera sesión ordinaria y décimo primera sesión extraordinaria. Estación de despachos. Se ha remitido a sus despachos en forma electrónica la relación sumillada de los documentos recibidos y remitidos por la comisión. Si algún congresista tiene el interés en un documento, puede solicitarlo. Señores congresistas, informarles que desde el 10 de marzo hemos extendido la invitación al señor ministro de Desarrollo Agrario y Riego, don Oscar Sea Choquechambi. Sin embargo, este viene excusándose y solicitando reprogramación. Por esta razón, considerando que hemos recibido el oficio 0587-2022 del MIDAGRI, mediante el cual el secretario general solicita a la comisión que se acepte la participación virtual del señor ministro para el día viernes 12 de abril a las 2 de la tarde. Solicito que se ratifique por acuerdo de comisión la citación para el ministro para el 12 de abril en el horario propuesto para que explique sobre los siguientes temas. Política del sector, frente a la falta de resultados visibles de las medidas implementadas para el gobierno para atender el insostenible incremento de costos de los fertilizantes e insumos. ¿Qué acciones implementará en su sector en el corto plazo en el marco de la declaración de emergencia? Medidas específicas que implementa el MIDAGRI para atender la crisis de la ganadería lechera en el Perú. Estando detallado el avance de los procesos de compras públicas de alimentos de la agricultura familiar a nivel nacional. Estado de capitalización de agrobanco anunciada por el sector. Medidas que implementará el MIDAGRI para reactivar económicamente a los productores agropecuarios y forestales. Estado de la ejecución presupuestal al primer trimestre del 2022. Brindando el detalle de las consultorías, órdenes de servicio, contrataciones de personal y de terceros realizadas. Evaluación realizada en torno a las designaciones de funcionarios de confianza del sector respecto a las disposiciones establecidas en la ley 31.419. Ley que establece las disposiciones para garantizar la idoneidad y en el acceso y ejercicio de la función pública de los funcionarios y directivos de la libre designación y remoción. ¿Algún congresista se opone a la citación del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, don Óscar C. Achoquechambi? Caso contrario, damos por aprobada la convocatoria. No existe ningún pedido de la palabra, nada escrito en el chat, señorita presidenta. Por ende, se da por aprobado. Estación de pedidos. Señores congresistas, pueden formular sus pedidos inscribiéndose por el chat de manera interna. Gracias. No tenemos pedido de la palabra. De no haber solicitud de la palabra, pasamos a estación orden del día. En orden del día tenemos como primer punto el informe del presidente ejecutivo de cierre y selva exportadora de conformidad con la ley 28.890, ley que crea cierre y selva exportadora sobre el avance y resultados de la gestión por el presidente ejecutivo, José Gerardo Néstor Ezzeta Carpio. Tiene el uso de la palabra el presidente ejecutivo Ezzeta Carpio por 20 minutos. Adelante. Muchas gracias, congresista. Solicito permiso para poder quitarme la mascarilla, sí, y poder explayarme bien. Bien, muchas gracias por la comunicación, mientras la cual invita a esta entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo y Arredeo para en 20 minutos tratar de hacer una exposición lo más didáctica posible y permitir mejorar el conocimiento de los señores congresistas y mostrar los resultados de nuestra intervención bajo el modelo de gestión pública que aplicamos y bajo los lineamientos generales que no son aplicables. Antes de empezar, ya podríamos ponerse la presentación, por favor. Antes de empezar, yo me voy a permitir contarles un caso que muestra cuál es el modelo de gestión pública de cierre y selva exportadora. Hace tres años, no me va a tomar más de dos minutos para explicar este caso que ejemplifica muy bien cómo se debe hacer una intervención con enfoque cadena de valor y de mercado. Hace tres años, recibimos el encargo de la titular del sector, la doctora, en ese entonces, Fabiola Muñoz, de poder apoyar la conducción de un piloto para apoyar a seis comunidades de la agricultura familiar de subsistencia, seis comunidades ubicadas en Angash, en la provincia de Siguas, el distrito de Guayabamba. La productividad por hectárea, hace tres años, era 5.000 kilos de papa blanca. Los productores no asociados totalmente dispersos. Problemas de riego, problemas de productividad y problemas de ingresos. Esa producción de 5.000 kilos de papa blanca por hectárea era para hacer trueques, autoconsumo y muy poco a venta a bajos precios de manera regional. Lo que hicimos en Ciencias Reservas Portadoras fue organizar la plataforma de servicios del Midagri con autorización de la titular del sector en ese momento y fuimos a la intervención de otras entidades que fueron determinadas en una matriz insumo-producto que determinó que el insumo era el tema agrícola, hídrico sobre todo, y el producto obviamente era la productividad mejorada con acceso a mercado asegurado. Después de tres años, hoy día, estos productores de agricultura familiar de subsistencia que hace tres años no tenían para comer, están recibiendo dinero en efectivo gracias a la articulación de mercado que hemos hecho con dos empresas que fabrican chips para el extranjero. En esos tres años, organizamos la intervención de una entidad, Sierra Azul, porque se te tocó que el principal problema era el problema hídrico, se organizó el problema hídrico. Nos aliamos con las empresas exportadoras de chips de papa que nos donaron semillas, se instalaron las semillas, se pusieron los surcos a buena distancia, se vio la altitud de la producción y se pasó de 5.000 kilos de papa a 24.000 y hasta 40.000 kilos de papa por hectárea. Eso ha significado una revolución realmente en el distrito de Guayabamba que contó con el apoyo invalorable del alcalde de Guayabamba que nos ha permitido hacer una intervención territorial. Hoy día, para hacerles corta la historia porque les puedo mandar un informe completo sobre esto, ya se han formado tres cooperativas que las hemos coordinado con la dirección de sustentabilidad que ve el tema de normatividad y política dentro del ministerio y las empresas que están comprando son dos, Inca Crops y el Grupo Añaños. Ambas empresas quieren firmar contrato por dos años y los productores de Guayabamba, gracias al soporte hídrico que se ha instalado con Sierra Azul y con PSI, pueden producir papa todo el año. El mercado internacional quiere chips todo el año y las empresas agroexportadoras quieren el insumo todo el año. El día de ayer, como último dato, el precio de la papa amarilla en el mercado mayorista de Lima estaba en un sol 61. Estas empresas están comprando a un sol 60 el kilo de papa de color en Chacra. O sea que no hay castigo por el tema de los costos logísticos de traerlos a Lima. Están comprando papa seleccionada, por cierto. Sí, seleccionada porque estas empresas buscan sostenibilidad en el mercado y nosotros lo que generamos es cultura de mercado en los productores del campo que, como usted sabe, señora presidenta y señores congresistas, es un tema de trabajo de largo plazo. No podemos dejar a los agricultores solos con una intervención porque es fondo perdido. El modelo de gestión, y aquí empezamos ya con Sierra Azul exportadora, es un modelo basado en las características de la demanda. Nosotros no trabajamos en las características de la oferta porque podemos sacar muy buena oferta y si no tenemos mercado generamos sobreproducción, caída de precios y conflicto social. Y buscamos aliados en el sector minero cuando se trata de la cadena láctea, buscamos aliados y estamos trabajando esas intervenciones con el sector privado. Tratando de incorporar al mercado a estos empresarios en potencia que bien pueden ser empresarios muy buenos en el futuro, siempre y cuando tengan una entidad ejecutora que los acompañe en la especialización de la comercialización. Esa es una entrada inicial para que vean ustedes más o menos cuál es el modelo de trabajo de Sierra Azul exportadora. Y ahora sí paso a ver la presentación. Les pasamos a la primera lámina de la presentación, por favor. ¿Para que lo visualicen los congresistas? No me voy a detener mucho tiempo, señores congresistas, en lo que es el objetivo de Sierra Azul exportadora. Somos la agencia especializada en articular al mercado de la agricultura familiar intermedia y consolidada, de los productores organizados. Nosotros no trabajamos con productores individuales porque la efectividad en la inversión del recurso público que nos asigna el MEF estaría demasiado diluida. Y obviamente una evaluación de impacto de la entidad a fin de año nos podría descalificar. Pero sí hay algo interesante. Fíjense, ¿cuál es la línea de tiempo de Sierra Azul exportadora? Sierra Azul exportadora se crea en la presidencia del Consejo de Ministros en el año 2006. El presidente de Sierra Azul exportadora tenía rango de ministro y está integrado por ministros de Estado, incluso ministros de Energía y Minas, ministros de Transporte, etc. Hubo efectivamente algunos cambios que obedecían a presiones para tener mayor participación en Sierra Azul exportadora, pero era una entidad transversal de la PCM. Cuando se crea Sierra Azul exportadora, y permítame que se lo mencione, señora presidenta, yo era director ejecutivo de PROMPERÚ y le llamé a la ministra de ese entonces de Comercio Exterior y le pregunté, ¿una entidad transversal que va a ver artesanías, agroexportaciones, ya existe? O sea, PROMPERÚ, que dirijo yo, disculpe que no quiero personalizar la intervención, pero PROMPERÚ estaba en manos de la promoción comercial, de la agroexportación, de los mercados internacionales. El Ministerio de la Producción ve lo que es artesanías, piscicultura, sin embargo, esta entidad se atraviesa. Bueno, eso seguramente no generó buen efecto hasta que en el año 2015, Sierra Azul exportadora se adcribió en el Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, todas las actividades no relacionadas en el sector de agricultura no pueden ser ejecutadas con presupuesto de Sierra Azul exportadora. No obstante, que hoy día la ley de Sierra Azul exportadora menciona que nosotros deberíamos tener intervención en artesanías, en agroexportación, en piscicultura, cosas que no competen a los joyería, ecoturismo, es decir, no ha habido una actualización y es un tema que seguramente ahora vamos a conversar al final de la presentación. Sierra Azul exportadora es la única entidad que no puede intervenir en costa. Esto es increíble. Este es un tema que venimos nosotros mencionando desde que asumimos la gestión en el año 2018. Tratamos, aprovecho congresista, que la rotación de personal en Sierra Azul exportadora sea la mínima posible para asegurar cuadros técnicos trascendentes. Y hasta ahora le estamos dando ese soporte. Prácticamente el personal que tenemos en Sierra Azul exportadora viene con trayectoria ya desde hace algunos años y la verdad que estamos trabajando técnicamente con ese soporte y dejamos herencia en promoción a los jóvenes. Pero no tenemos intervención en costa y tenemos demanda de costa. Tenemos productores de la costa de Piura que nos dicen apóyennos. De Tumbes el gobernador regional nos pide apóyennos. Los productores de Moquegua, de Tacna, de la costa nos piden apoyo. Nosotros les damos apoyo virtual, hacemos lo posible, pero imputar presupuesto a un área geográfica no asignada a Sierra Azul exportadora puede ser malversación de fondos. Y no podemos exponer a las autoridades de Sierra exportadora a que puedan exponerse a ese tipo de observaciones. Apoyamos en la medida de lo posible y son cambios que seguramente ahora voy a mencionar al final en función de un proyecto de ley que ya ha sido propuesto por una congresista recientemente. La siguiente lámina, por favor. Sí, la siguiente lámina. Bien, ¿sí pasa la siguiente lámina? Ok, principales funciones. Este documento se lo vamos a repartir a los congresistas. En estos 20 minutos no quisiera detallar cuáles son las principales funciones. Con el ejemplo que hemos dicho, ya hemos mencionado que articulamos a los mercados. Y ahí desarrollamos una serie de actividades. Por ejemplo, ruedas de negocio. Pero una rueda de negocio no significa decirle al productor, tienes papa, ven, siéntate y vende. Es preparar la oferta, preparar al productor y su capacidad de negociación. Nosotros no podemos negociar el precio por ellos porque interferimos en la fijación de precios que libremente fija el mercado. Pero lo que dice la Constitución, que nos rige, es que estamos en economía social de mercado. Entonces, lo que sí nos preocupamos, señora Presidenta de la Comisión, señoras congresistas, es que siempre estamos observando si la distribución nos parece equitativa en cada uno de los eslabones, según sus capacidades. Y normalmente los eslabones finales, intermediarios, comerciantes y empresas ANCLA, que felicitamos que sean agroexportadoras, tractoras y trenes de exportación, por sus capacidades, tienen mayor posibilidad de poder apropiarse en la distribución de los ingresos de la cadena. Pero el artículo 88 de la Constitución, si mal no recuerdo, establece que el sector agrario tiene trato preferente. Entonces, una combinación del trato preferente al agro con economía social de mercado nos permite democratizar los esfuerzos para que los ingresos sean de la mejor manera con la mejor intervención de los productores, sin necesidad de intervenir en el tema de fijación de precios por razones de que somos entidad pública y no llegamos a esos extremos. Generamos información, nosotros acompañamos a ferias nacionales e internacionales, en fin, hacemos eventos de capacitación que vamos a mencionar más adelante. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina es sumamente importante para todos ustedes. Y por su intermedio, a todos los congresistas. El presupuesto de cierres portadoras es 13 millones de soles. Si le quitamos el presupuesto de inversiones al sector de agricultura, nuestro presupuesto es menos de 0.5 o 0.6%. Tenemos 20 oficinas descentralizadas entre la sierra y la selva para 13 millones de soles. Entonces, tenemos mucha demanda que no podemos atender de productores que nos dicen pero por qué han escogido una cooperativa y por qué no han escogido la otra. Y recibimos pedidos de congresistas y los acompañamos con cooperativas que nos piden apoyo y hacemos lo posible para ver si el Ministerio y efectivamente áreas del Ministerio nos apoyan con algunos recursos para poder facilitar esa intervención. pero sería interesante ir pensando que una entidad que tiene la especialización de desarrollo el último labón de la escadena que es el primero porque el mercado nos dice que quiere papa de color azul, morada, roja y de cierto tipo y es la semilla que nosotros tenemos que decir que se desarrolle en el INEA. La escuela de capacitación que tiene que hacer el SENASA como lo hizo en Guayabamba. El abogón orgánico que tiene que poner al rural que ya se ha trabajado muy bien con el alcalde de Guayabamba y genera producción orgánica que dicho sea de paso una de las empresas está pidiendo que estas cooperativas de Guayabamba saquen producción orgánica porque eso es lo que le está demandando el mercado. Con 13 millones de soles entendemos que el tema de la pandemia ha hecho que se reorienten los recursos públicos respetamos las decisiones del Ministerio de Economía de la alta dirección del gobierno pero consideramos que se puede hacer algún esfuerzo de repente para poder lograr interacciones mayor impacto y para eso estamos en gestión de proyectos de inversión pública de gran alcance dentro del Ministerio que ya están en trámite interesante. Bien, la siguiente lámina por favor. Esa es la distribución de gastos. Nosotros básicamente por ahora estamos desarrollando actividades pero prácticamente el 60 o el 70% del personal de cierre portadora está en campo. O sea, o son los jefes de las sedes centralizadas o son los gestores de campo o es el personal que acompaña a las sedes que en realidad es muy poco en cada sede tenemos una, dos o tres personas no contamos con un equipo de personal que pueda atender la demanda de muchas provincias pero con los proyectos de inversión sabemos que vamos a tener un mejor alcance y debo reconocer y lo digo con toda honestidad que efectivamente estamos recibiendo apoyo de la alta dirección en la comprensión de que hay que llevar al mercado a los productores para que puedan tener éxito. Los lineamientos de la reforma agraria dicen que el objetivo principal es aliviar la pobreza y mejorar los ingresos si no hay ventas no hay mejora de la pobreza de ingresos y cualquier inversión previa puede ser un fondo perdido es decir una subvención o una contribución sin aseguramiento de mercado es un fondo perdido nosotros nosotros en cierre exportadora con 13 millones señora presidenta hemos levantado ventas por 121 millones comprobadas pueden ir a nuestras oficinas ver las facturas de compra y como en el año 2021 con pandemia y todo hemos logrado vender 8 o 9 veces casi 10 veces el presupuesto que nos da economía solamente en el impuesto a la renta economía recupere el presupuesto que nos da la cierre y cierre exportadora bajo una visión de mercado asegurando la oferta nos vamos a un mundo orgánico el mundo va a cambiar somos el segundo proveedor orgánico más importante de Europa en el año 2030 Europa está obligando que la mitad de sus tierras sean de cultivo orgánico de acá a 8 años tenemos que tener la misma mirada hacia adelante ese dato lo damos nosotros porque tenemos una unidad de inteligencia comercial que jalamos información y un trales de PROM Perú que ya tiene experiencia en esto para poder dar información correcta y poder tomarse decisiones adecuadas de largo plazo la siguiente por favor la plataforma Milagri está integrada por una serie de entidades no vamos a decir cuál pero todas articulan obviamente de manera independiente algunas acciones que concatenadas en la cadena de valor permiten llegar al mercado y ustedes en esa lámina derecha señores congresistas podrán apreciar hay nombres de ferias etcétera de mercados o mercados nacionales el 60 o 70% yo diría que el 60% o 65% de las ventas que genera cierre y cierre exportadora o de los 120 millones del año pasado más o menos 72 millones son ventas locales y el nombre cierre y cierre exportadora parece evocar algo diferente parecería ser que se hubiera evocado un PROM Perú que hace lo mismo algo por lo cual ya trabajamos los técnicos hace varios años y entonces aquí también hay que proceder a los cambios que hay un proyecto de ley que apunta a ese tema y nos parece interesante que efectivamente en línea con agro rural agro ideas agro banco existe una entidad que se llama agromercado y que tenga muy claro el mandato que está solo en el sector agrario y no para ver temas de otros sectores y mejorar como bien se plantea quizás su estructura para poder darle una velocidad mucho más ejecutiva en la aplicación de los fondos que nos asigna el Ministerio de Economía que tratamos de ejecutar con calidad y eso es bien importante no se trata de ejecutar un gasto para llegar a meta de ejecución porque siempre en el sector público los que tenemos experiencia queremos mostrar llegué al 100% llegué al 80% pero lo importante es la calidad del gasto es decir que tenga efecto irradiador en una capacitación que hacemos para productores tienen que estar técnicos de los gobiernos locales y de los gobiernos subnacionales porque esa es una forma de ir descentralizando de repente no están en la capacidad de administrar las tareas plenas y hay que manejarlas desde Lima pero la intervención la hacemos en campo con visión territorial en alianza con los alcaldes bien la siguiente por favor tenemos según la estadística oficial que puede estar algo de fasadas y se están haciendo los esfuerzos para mejorar esto tenemos entre costa sierra y selva 234 mil productores asociados que más o menos es el 10% de las unidades agrarias que tenemos en el Perú 2 millones de 200 mil productores en general estos son los que están asociados es decir ya pasan a la agricultura intermedia y adelantada pero en costa tenemos 76 mil productores que no podemos atender y de los 158 mil de sierra y selva con el presupuesto que tenemos nosotros atendemos a 20 mil productores es decir 13 mil 20 mil productores con planes de articulación al mercado que son aprobados en nuestro plan operativo institucional los acompañamos por uno por dos por tres y a veces quisiéramos por cuatro años porque no podemos dejarlos solos la cultura de mercado es una transición de mediano y largo plazo cuando sean empresarios estarán en condiciones de dar solos y destinaremos los dineros los recursos los subsidios a los que más lo necesitan pero no podemos acompañarlos un año y después dejarlos solos por eso es importante el refuerzo presupuestal un productor del campo con la cultura del campo que tiene difícilmente entiende las exigencias del mercado las exigencias del comprador en Europa la idiosincrasia europea hace que un consumidor de café pague más en una taza de café de cinco euros que por una taza de café cuatro y está dispuesto a pagar cinco euros sabiendo que una tienda vende a cuatro y el otro a cinco porque sabe que al pagar cinco está pagando comercio justo de café al pagar comercio justo de café sabe que un porcentaje de esa taza de café va a una población pobre en alguna parte del Perú esa es la certificación de comercio justo no Fair Trade que va acompañando muchos de los cafés peruanos pero eso no lo conocen los productores de acá ellos no tienen idea de eso y no podemos solamente decirles cómo se hace tenemos que acompañarnos en la gestión estar al lado de ellos cuando ellos entiendan que el mercado los bendice con recursos permanentes podemos lograr lo que logramos en el año 2019 en que seleccionamos siete cooperativas que ya estaban en capacidad de ser entregadas a PromPerú hicimos una reunión con PromPerú y graduamos a siete cooperativas nos encantaría ir graduando anualmente a estas empresas de la agricultura familiar para que puedan tener acceso sostenible en el mercado el mercado es muy exigente salió una noticia de que la palta estaba llegando con cadmio a Europa se nos pararon los pelos porque cuando llegó el cacao con el cadmio ha habido todo un tema ¿no es cierto? entonces esa data de inteligencia comercial hay que trabajar de manera muy fina y nosotros si ponderamos exacto ha sido una alarma un poco desproporcionada porque el rango de exceso del contenido que tenía era mínimo pero sin embargo la alerta es a toda Europa o sea cuando apretan el botón rojo todos los puertos europeos dicen cuidado con la palta peruana y no solamente con la palta peruana cuidado con los productos que vienen del Perú entonces empresas grandes pueden solucionar el problema nuestros agricultores que sacan palta de la sierra y complementan la oferta cuando no hay oferta de la costa ¿qué impacto podrían tener en el precio de esto? aparecen los especuladores y después la noticia los intermediarios dicen ahora te compro la palta menor de precio eso hay que neutralizar inmediatamente y efectivamente SENASA ya salió a aclarar el tema es una localidad por trazabilidad en Lambayeque que va a centrar el tema en un punto y no causa un daño nacional me parece que la reacción no ha sido adecuada del SENASA que es un organismo que obviamente respetamos y admiramos desde hace muchos años la siguiente por favor aquí tenemos un video que no va a ser posible presentar sobre la gestión les vamos a pasar el link de los videos para que lo puedan ¿se puede ver el video? es un video muy corto ¿no? Sí ¿se puede ver el video? ¿volumen de además? ¿algo de nuevo? Miguel ¿se lo vamos a pasar para que lo vean ya para cada congresista tenemos un video sobre la gestión ¿no? ¿se puede ver el video? ¿se puede ver el video? No hay audio, señor Presidenta. Sí, ese video es el video que resume la gestión del año pasado, pero si hay dificultad técnica, bueno, no tengo ningún problema en explayarlo en las minas siguientes. Como hay dificultades en la reproducción del video, se le enviará a cada congresista el link para que puedan visualizar el video que nos trae el presidente. Correcto, entonces pasamos a la presentación, por favor. Bien, a ver, en el año 2021 nosotros continuamos con nuestra formulación del plan para ese año con un trimestre de anticipación. A fines del 2020 convocamos a los jefes de las 20 sedes para que puedan testear qué cooperativas o asociaciones están en condiciones de poder trabajar con nosotros y asignarle parte de nuestro pequeño presupuesto. Esa información viene a Lima. En Lima es evaluada por los especialistas de las cadenas, es evaluada por los directores de las regiones, tanto de la sierra como de la selva. Se somete a discusión en alta dirección con la Oficina de Planificación y Planeamiento y es aprobado el plan operativo institucional. Para el año 2021 trabajamos con 167 planes de articulación comercial que involucran a las 20.000 familias que hemos mencionado. Esos planes de articulación comercial suponen o presuponen un mercado potencial. Yo quiero reiterar aquí que no trabajamos solamente producción. Nosotros trabajamos identificación de mercado y verificamos si la curva de la oferta y la demanda va a permitir un espacio en el mercado. Hay especialistas en inteligencia comercial que pueden determinar en qué momento se puede agotar el mercado. No es cuestión de decir todos vámonos hacia la palta porque efectivamente hoy día si un americano consumiera una palta más se abre una ventana de 100.000 toneladas al año. Pero ya hay tendencias que indican que algunas grandes empresas en el mundo están mirando ya otros productos porque parecería ser que la palta podría llegar en pocos años al punto de quiebre entre oferta y demanda. Entonces cuando tenemos la línea de la demanda más alta que la oferta, la brecha no es brecha, es brecha en sentido económico positiva. Pero cuando la oferta cruza ese punto que es el break even point, vamos a tener que la unidad siguiente de palta vaya de sobre oferta. Si nos vamos con nuestros productores hacia palta, no podemos decirles qué mundo les espera más adelante. Entonces hacemos proyección hacia adelante. Entonces nuestros paneles de articulación comercial lo que hace es trabajar la cadena con identificación potenciales de mercado. Esos mercados pueden ser los supermercados con los cuales estamos en conversaciones. No traemos resultados todavía porque no anunciamos lo que no hemos logrado con alguna prueba que esa es una de las políticas de la entidad. No nos gusta hablar de cifras si no tenemos la prueba de los resultados logrados. Pero usamos mecanismos de articulación comercial. Por ejemplo, ruedas de negocio. Una rueda de negocio significa capacitarlos, acompañarlos en el evento, armar la plataforma del evento, hacer una agenda de reuniones con los compradores nacionales o internacionales. Si es internacional, en alianza compro en Perú. Y después hacerle seguimiento. Entonces cuando termina la rueda de negocio, se hace una encuesta y se le pregunta a los productores, ¿cómo fueron? Y unos dicen, me han dicho que me van a comprar 300 toneladas, 200 toneladas. No podemos decir que las ruedas se vendieron. Porque sería mentir y generar expectativas. Se generaron expectativas de venta para los próximos 12 meses. ¿Qué hacemos en cierre y sobreportadora? Nosotros perseguimos a los compradores. Y perseguimos con nuestros especialistas a los ofertantes. Para que lo que ellos dicen tenga el estándar que han ofrecido en la rueda de negocio. Hasta que se concrete la venta. Concretar la venta buscamos fidelización de esa cooperativa. Y tratamos de acompañarlo en los años siguientes, por lo menos por dos años más. Tenemos dos proyectos de inversión aprobados ya el año pasado. Y estamos en gestión interna en el Ministerio en los últimos avances. Para que parte del presupuesto que se prevé no pudiera ser ejecutado por otros pliegos del sector. Se ha devuelto al Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía lo reasigna al sector directamente al pliego cierre y cierre y exportadora. Porque esa es la ruta establecida para poder tener más presupuesto. En la ley de presupuesto del año 2019 se permitía transferencia entre pliegos del mismo sector por decreto del sector. Y por eso es que en el presupuesto de ese año nosotros levantamos seis millones más. Pero en el 2020, 2021, 2022 ya no se ha permitido esa norma porque el Congreso no aprobó esa propuesta. Y por lo tanto hay que seguir la ruta ya establecida. Realizamos estudios de mercado. Los estudios de mercado los hacemos en cierre y cierre y cierre y exportadora ahora con el equipo de inteligencia comercial. Tenemos compradas bases de datos. Compradas no, sino suscritas bases de datos que no es caro suscribirse a una base de datos. Y que perder presupuesto puede ser perder información. Esa información la distribuimos en todos los niveles. A los gremios empresariales, al presidente de la sociedad de industrias, se lo repartimos a los productores, a los ministros involucrados, etcétera, porque difundimos lo que hacemos. Ustedes saben que las bibliotecas en el sector público están ampliamente copadas de mucha bibliografía, que a veces significa desfase en información. Esta es información fresca y la repartimos rápidamente. Tenemos también capacitaciones, eventos de capacitación. Tenemos incluso eventos de capacitación solo para gobiernos nacionales y subnacionales. En programitas de capacitación sobre articulación al mercado, inteligencia comercial, desarrollo de productos, empaque, logística, etcétera. Un dato importante. En el caso de Guayabamba, la productividad es tan alta que compensa costos logísticos. Y ese es un dato muy interesante, ¿no? Porque cuando iniciamos ese piloto, se estudió muy bien la distancia entre surcos, la distribución del agua, la altitud de la papa, la variedad que más rendía, entre 24.000 y 40.000 kilos. Ya con mercado asegurado, y a veces hay que trasladar la papa a Lima. Y los costos logísticos del traslado de un pueblo que está a 7 horas de Guaraz no son baratos. Pero tratamos de compensar los costos logísticos con mejor productividad. En fin, y nuestro indicador de ventas no es el único indicador, por cierto, para ver nuestros resultados, pero es un indicador importante, ¿no? La siguiente, por favor. Ese es un resumen del año 2022, señores congresistas. Para el año 2023 tenemos básicamente la misma cantidad de productores. Perdón, para 2022 nos han asignado el mismo presupuesto. Pedimos más, pero en la distribución ya tenemos que respetar lo que se nos ha asignado. Esperemos mejorar con los proyectos de inversión que están en trámite. Vamos a trabajar con 33 cadenas productivas. Ahora va a haber mayor presencia de personal en el campo. El COVID ha hecho que no viajemos. Algún poco dinero se reorientó a otro tipo de actividades. Pero ahora sí vamos a necesitar esa presencia permanente. Los productores siempre piden la presencia del titular del sector. En realidad, el titular del sector, en nuestro entender, tiene que ser un programa de visitas como lo hemos hecho antes. No es un ida y vuelta que ven en una sala donada por el gobierno regional para una presentación institucional y después dejar a los encargados. Ellos quieren ver que el titular es comprometido con los objetivos de lograr efectivamente las metas de ese plan de articulación comercial. Y eso significa otra vez retomar recursos. Y por eso es que nuestras ventas conservadoramente se han estimado en el mismo monto 163 planes de articulación. Teníamos 167 el año pasado, pero estamos entrando a tomar parte de los recursos que no vamos a hacer para planes de articulación en iniciar certificaciones orgánicas. Nosotros hemos propuesto que se promueva, como hemos mencionado, una visión de largo plazo de las certificaciones orgánicas. En Europa existe el Plan Verde. El Plan Verde es un programa al año 2050, donde en algún momento todo el consumo europeo va a ser orgánico. Y Europa replica en el resto del mundo. O sea, Taiwán, Corea, China, Vietnam, la India, lo que hacen es cogen la normativa europea de límites de residuales, de promoción comercial, de límites de acceso al mercado, y la vuelven a copiar. Entonces, cuando desarrollamos el mercado europeo, ya nos estamos preparando para poder entrar al mercado asiático tan interesante, que se está desarrollando en unos rubros importantes como café en segmentos de 18 a 25 años, como acá en Lima, que el café también es un tema para hablar. Acá estamos consumiendo más café. Ayer estuve escuchando, ojalá que consigan la entrevista que le hicieron al doctor Emel Huerta en RPP, en su programa. Estuve escuchando, habló del café y decía, recomendable tres tazas de café al día. Ya se rompió el mito de que el café está proscrito médicamente. Y qué importante es esa alianza, ¿no?, de que el mensaje sea que el café es sano. Hoy día consumimos café de calidad en el Perú y nuestros productores de café necesitan desarrollar el mercado interno. Y, por cierto, hay un programa ya en el ministerio que incluye la vinada comercial de ser exportadora para el tema del café, ¿no? No detalles de actividades individuales que hemos tenido con algunos congresistas sobre el tema del café, sobre lana de ovino, un tema de acumulación de lana durante dos años de productores de PASCO. Ya nos hemos vinculado con los compradores uruguayos para hacer algunas tareas. Estamos avanzando y con el congresista vamos a reportarle personalmente cómo han avanzado sus inquietudes. Bien, la siguiente, por favor. Estamos terminando. Ustedes disculpen si me he cedido el tiempo, congresista. Sé que el tiempo apremia. Ahora, tenemos un caso de éxito también interesante de Copo Azul, ¿no? Logramos hacer que algunos productores con sus propios recursos pagaran su pasaje. Y eso tienen que entenderlo los productores. Los productores no pueden recibir el 100% de todo lo que necesitan para lograr sus metas. Ellos tienen que dar una muestra y lo hacen. Lo hacen cuando entienden que el objetivo va a ser ganar más. Y logramos que unos productores puedan ir a una feria internacional para colocar el Copo Azul, que es como el cacao, ¿no? Y sirve para dulce de chocolate y derivados. Producto de esa feria, esa cooperativa ya tiene mercado colocado. Y el asunto es desarrollarle otros mercados, porque en la competencia es donde vamos a mejorar el precio y retorno al modelo de Guayabamba. Es importante que varias empresas quieran comprarle la papa a los productores de Guayabamba y no solamente uno o dos. Porque en economías emergentes como la nuestra, nosotros no somos Estados Unidos, no somos Europa. No tenemos 500 empresas que hacen chips de papas. Entonces, como tenemos pocos compradores, tenemos una concentración de fuerzas en el lado de la demanda que en una negociación va a sopesar en la fijación del precio. No estoy penalizando la concentración de la demanda porque la naturaleza del Perú como país emergente es concentrar la demanda en pocas empresas. Lo que hay que hacer es, como en el caso de la leche, ¿no? Que hay concentración de empresas y temas discutibles, que no competen a Sierra, pero que desde el punto de vista de la oferta y la demanda generan un desequilibrio que afecta a los otros eslabones de la cadena. Entonces, ¿qué hacemos en Sierra Exportadora? Estimulamos la demanda. Buscamos a otros compradores. Ya estamos hablando con el alcalde de Guayabamba para que empiece en una plantita para hacer chips de papa. Él dijo, la voy a hacer en Chimbote. Alcalde, venga a hacer Lima. Acá en Lima está el mercado de su chip de papa. Usted no va a exportar papas a frase, nada, pero el mercado de chips de papa es muy interesante para el mercado estatal de los alimentos para Cali Huerma, para los colegios, para el público en general, ¿no? Dentro de lo que es el consumo local. Bien, ¿qué más? La siguiente lámina, por favor. Es importante que en las ferias internacionales estén los productores de la agricultura familiar. Pero no pueden ir productores que todavía no tienen la consistencia económica y gobernanza interna en la cooperativa. Y aquí un mensaje a los productores. Los vamos a acompañar con nosotros hasta que tengan la gobernanza suficiente y puedan ellos hacer esos esfuerzos. Hacemos estudios de mercado, como ya mencioné, donde detallamos data, prospección del mercado, comportamiento del producto de los últimos cinco años, demanda nacional, demanda internacional. Documentos que también compartimos con PROMPERU, ¿no? Y hacemos de la lúcuma, del jengibre, de la palta, del café, etcétera. Y tenemos un repositorio que también le vamos a pasar para que cualquier congresista pueda ver en el repositorio toda la información que tenemos, que venimos actualizando con el mayor esfuerzo. La pitajaya está entre ellos, ¿no? La pitajaya puede ser el arándano del futuro. Es que el mundo va a esa velocidad. Y entonces los productores tienen que saber que ahí está el negocio. Hay que ser los empresarios. La economía y el mercado lo van a bendecir si entienden que el enfoque de la cadena de valor empieza en identificar qué quiere el mercado y adecuar su producción. Y informar, como lo hacemos siempre, a las altas autoridades del ministerio sobre cuáles son esas características para que oriente sus decisiones de inversión a inversiones que tengan resultados eficientes. Hemos tenido de gestiones anteriores resultados en donde se nos pide que busquemos mercado para productos que ya están en cosecha. Es difícil para nosotros identificar porque a veces nos dicen, ¿por qué importan este producto si lo tenemos acá? Bueno, porque importar cuesta 80 centavos SIF con 0% de arancel de acuerdo al arancel, de acuerdo al TLC con este país. Y comprar acá cuesta un sol 10, un dólar 10. Entonces, un empresario va a comprar un 10 o va a comprar a un dólar 10 o va a comprar 80 centavos. El empresario lo que hay que buscar es cómo hacer que ese dólar 10 pueda ser competitivo. Entonces, hay que diagnosticar ya el tema de agua, riego, etcétera, y toda la parte tecnológica del paquete para ver hasta dónde se puede llegar. Pero hemos hecho esfuerzos cuando se han presentado esos problemas. Cuando se han presentado esos problemas en cierre exportadora, utilizamos una expresión que un amigo colombiano me dijo, te la has apropiado, es que cierre y cierre exportadora, mejor dicho, agromercado, es pasión. Y nos preocupamos que el personal sienta pasión, sobre todo los que trabajan en provincias están contactados con los pobres, que son los que nos interesa mejorar esos ingresos. Y la satisfacción en la gestión, porque nosotros somos promoción, que en cualquier momento puede estar de salida. Y no nos preocupa, porque el sector público funciona así. Y que vengan mejores y gente más joven, que estamos preparando cuadros para que puedan asumir estos retos, con el soporte incluso del Ministerio Alemán de Economía, que a través de una ONG está preparando los cuadros en cierre exportadora. Eso ya está informado también al viceministro de Agricultura, de cual dependemos, y a cual siempre le informamos sobre todo nuestros quehaceres. Entonces, hacemos seminarios permanentemente, asociatividad, etc. No duplicamos las funciones de dirección de asociatividad del Ministerio. Todo lo informamos, reforzamos la visión de qué importante es asociarte, pero cuál es el modelo empresarial ideal para que ustedes puedan tener éxito como empresarios. Sobre certificaciones orgánicas, etc. Y con eso yo doy por concluida la presentación y estoy a disposición de la pregunta de la Presidencia y de los congresistas que así lo consideren conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor José Zeta Carpio. Interesante y felicitarlo desde ya por la gestión, pese a esos 13 millones que a veces no alcanzan. Está como la mayoría de madres que ahora se ajustan en la canasta familiar del día. ¿Algún congresista que desea tomar alguna pregunta? Por favor, inscribirse en el chat. Una cuestión final nomás. Sí, adelante. Sí, quería mencionar algo que no estaba en mi presentación. Hay un proyecto de ley, como mencioné adelante, propuesto, que ya ha sido emitido por omisión del sector. Nosotros, como CIR Reserva Exportadora, ya hemos alcanzado a la alta dirección del Ministerio nuestra opinión favorable sobre el referido proyecto, que lo que permite es cambiarle el nombre a CIR Reserva Exportadora, darnos costa a CIR Reserva Exportadora, asegurar que somos la agencia especializada para evitar duplicidad de funciones y hacer algunos ajustes que permitan que nosotros somos los que manejemos el eslabón de la cadena de valor. Eliminar algunas intervenciones, como ya he mencionado, de actividades que no corresponden al sector agricultura. También eliminar unos consejos descentralizados que nunca funcionaron y simplificar el modelo de intervención ejecutiva de la línea de mando de CIR Reserva Exportadora. Básicamente, esos son los cambios más importantes que estábamos mencionando y quería decirles que, claro, como CIR Reserva Exportadora, hemos emitido opiniones favorables, pero tengo que ser coherente en que la opinión que viene aquí es la opinión sectorial. Nuestra opinión ya ha sido alcanzada al sector, que está consolidando la opinión y ya vendrá la respuesta del sector, a la cual nosotros, obviamente, nos vamos a allanar como órgano ejecutor de este sector. Sí, disculpe la interrupción y gracias. Muchísimas gracias por la aclaración. La congresista Mary Infantes, en el uso de la palabra. Adelante, congresista. Mary Infantes. Muy buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes, en primer lugar, señora, señorita presidenta, amigo. Congresista Mary, no se le escucha muy bien. Nosotros realizamos... Ya, estoy hablando fuerte, ¿me escuchan? Ahora... Ahora sí, Mary, adelante. ¿Me escuchan? Ya. Bueno, para saludarle a la señorita presidenta de la mesa, para... Un saludo muy grande al amigo que está ahorita conduciendo esta invitación. ¿Me escucha? ¿Sí? Hola. ¿Me escucha? Sí, se te escucha. Sí, sí, sí. Adelante. Bueno, nosotros hace una semana realizamos una sesión extraordinaria en la... en la... en el departamento de Amazonas, en la cual estuvo las exposiciones del agro muy importantes y estaban ahí todos los agricultores, representantes de los diferentes gremios y han creído conveniente ver si es propicio que ustedes... ya lo escucho también, que pueden ir cualquier semana siendo invitados para capacitar a los agricultores, ya que mi zona es netamente de co... de lo que es cacao, arroz, café, que estamos ocupando el tercer lugar a nivel mundial. Entonces, no sé si ustedes podrían ir a saber esa respuesta y si podría ser en el mes de abril que lo más pronto posible que ustedes crean conveniente, ya que ellos están esperando una respuesta de parte de ustedes para empezar ya a cambiar este tipo de... de formas de cultivo que se están empleando con fertilizantes que están entrando por el Ecuador y que son también nocivos para la salud. Muchas gracias. Permiso, señorita presidenta. Muchas gracias, congresista Mary. En el uso de la palabra, el señor Receta. Sí, muchas gracias. Gracias, congresista. Con relación al tema de preparar una capacidad fácil de Amazonas, con mucho gusto. Lo que yo le propongo es que nos vamos a contactar directamente con su despacho, con sus asesores, para organizar este tema en el mes de abril y ya fijamos una fecha apropiada para hacer esta presentación. En realidad, ya estamos avanzando en el tema de Amazonas. Estuvo el director encargado de la articulación comercial de todas las zonas de la selva y ya tenemos el dato de las tareas que hay que realizar sobre la base de los planes, incluso que ya venimos ejecutando. En adición a cualquier capacitación en particular que podamos hacer con su despacho, hacemos capacitaciones permanentemente. Vamos a difundirle cuál es el programa de capacitaciones que tenemos para el mes de abril para poder mostrar a sus productores. Sabemos que a veces el acceso virtual, que ha sido una ventaja muy importante que tenemos que aprovechar del COVID, no es una ventaja para muchos productores para el tema de conectarse. En otras regiones, lo que hemos hecho es que en la sede de Sierra y Selva o de otra OPA del ministerio, se ha facilitado un ambiente para que los productores puedan estar virtualmente conectados con la exposición. Pero vemos la fórmula de poderlos conectar. Lo importante es ir alimentando la cultura del mercado de los productores y además esas visitas nos permiten ir diagnosticando ya para el próximo año, esperamos con mejor presupuesto, qué planes de intervención podemos desarrollar, por cierto, mejor en Amazonas, ¿no? Donde también hay producción de pitahaya, como había mencionado anteriormente, además de los productos que usted ha mencionado. Café es muy importante, pero tenemos que diversificar la cartera de intervenciones, ¿no? El café es un producto muy importante que participa en la canasta agroexportadora, es un porcentaje bastante alto con el café, pero tenemos que mirar hacia el futuro en una diversificación de la canasta, tanto para mercado interno como externo. Así que nos contratamos con usted, congresista, esa es la respuesta, no se preocupe, muchas gracias. Muchísimas gracias, ya sabes, congresista. Mery, van a tener ahí todo el apoyo de Sierra y Selva exportadora. ¿Alguna otra pregunta de algún otro congresista? Sí. Bueno, aprovechando, yo soy representante de la región Lima Provincias. ¿Qué articulaciones ustedes podrían tomar con esta región, que está tan cerca aquí en Lima Metropolitana y muchas veces olvidada, ¿no? Es cierto que hay productos muy interesantes, ¿no? En la región de Lima hay frutales. La chirimoya es un producto muy interesante para poder desarrollar. Se estuvo trabajando en gestiones anteriores el tema de la chirimoya. Lamentablemente, el tema del presupuesto a veces nos obliga a tomar decisiones que no gustan, incomodan y cuando nos han solicitado algún apoyo, digamos, presencial, mandamos un especialista, algo así, pero lo ideal sería desarrollar planes de articulación comercial. Lima Provincias está dentro de nuestro mapa de las 21 regiones que debemos de intervenir y nos encantaría, sí, que una vez que contemos con mayor presupuesto, desarrollar planes de articulación comercial. No tenemos que esperar que termine el año 2022 para empezar con esa tarea, porque si podemos obtener mayores recursos, podríamos incorporar nuestro apoyo, modificarlo y trabajar en función de las épocas de siembra y cosecha. Nos han pedido apoyo y vienen a preguntarnos apoyo, ¿no? Las tareas a veces nos distraen un poco porque a veces hay productos sensibles como la papa, el arroz, ¿no?, que generan un impacto que trasciende la parte comercial y radia ambientes políticos sociales, que nosotros no participamos en el ambiente político social, pero tenemos que decirle al ministro nuestra mirada respecto de la papa, respecto del arroz, etcétera, y eso es lo que informamos, ¿no? En el caso de la papa, ustedes recordarán que la papa se compró un sol por un ministro en algún momento que generó expectativas falsas en la campaña siguiente, todo el mundo quería sembrar papa, no importaba el precio, porque decían, me la van a comprar un sol. No, lo que hay que hacer es lo que se ha hecho en Guayabamba. O sea, ellos van a entrar a mercado. En algún momento, Guayabamba, no van a necesitar ningún subsidio, ni de abrideas, ni de nadie. Solito van a ir al banco de crédito, al banco de Interbank, y les van a dar crédito. Pero nosotros tenemos que hacer que tengan esa fortaleza crediticia de gobernanza interna, gestión comercial. Eso, congresista. Sí. Con referente, pues, a los proyectos de leyes 831 y 1461, todavía no nos llegan la opinión, ¿no? Vamos a seguir a la espera, según usted ya no nos manifiesta que hay una opinión favorable. Por cierto, soy autora del proyecto 831, así que busca fortalecer la articulación comercial para los pequeños productores. Bueno, felicitarlos, porque con 13 millones se están haciendo, pues, maravillas en este sector. Y, sobre todo, pues, identificar lo que quiere realmente el mercado, para no ir a ciegas. Porque un productor, pues, muchas veces el anhelo es vender al extranjero, salir, y no sabemos. Y creo que ustedes cumplen esa gran labor. Muchísimas gracias, y agradecemos la exposición del día de hoy. Y simplemente, no sé si algo desean acotar. Sí, siempre los ejemplos ilustran. Yo recibí una llamada de una persona importante de una región, de un gobierno regional, diciéndome que tenía interés en llevar a productores a una feria en Berlín. La feria de Berlín es la semana que viene, es la feria logística. Y poner a un productor con un producto en la feria de Berlín es poner a alguien que cumple umbrales. Y cuando nosotros hemos seleccionado a alguien que va a una feria nacional, una rueda de negocios o internacional, ponemos un umbral. Es decir, analizamos si están en capacidad de poder hacer un producto que no le dé problemas al Perú. Nuestra experiencia en PROM Perú la hemos trasladado a Sierra Exportadora. La única diferencia es que en PROM Perú ustedes ven el producto envasado o terminado en el mercado internacional. En Sierra Exportadora vemos la pobreza. Porque estamos en la cadena del sector. Acompañamos al sector, al campo y vemos al niño pobre. Y entonces nosotros nos preocupamos con que ese niño tenga algún futuro. Con nuestra gotita de arena, nuestro plan de articulación, nuestro presupuesto. La próxima feria que se viene importante es Biofax, que es la orgánica en el mes de julio. Entonces le propusimos a esta persona, trabajemos entre tres meses, que no es mucho tiempo, es poquito, para ver quién puede ir, pero alguien que se pague su pasaje. ¿Por qué? Allá vemos si la oficina comercial a través de PROM Perú nos puede poner una movilidad, en fin, de repente la entrada a la feria, por ahí una cortesía. Esas son cuestiones accesorias, pero ya imputar gasto de viáticos, pasajes. Es el esfuerzo que pueden hacer los productores, ¿no? A veces hemos tenido problemas de traslado de muestras a Lima para evaluar las muestras. Productores que quieren vender, quieren ir al mercado y no tienen para pagar para traslado ni siquiera en la muestra. Entonces, claro, si es exportadora, pues rasca la olla, ¿no? Porque no da derroche. A veces ya que no sé qué, pero tampoco es cuestión de darles todo. Si no tienes para la muestra, mire, trabajemos con calma y veamos qué podemos hacer en adelante. Son productores, en este caso de lana, que durante dos años han acopiado, no han clasificado, está con humedad, está degradada. Ahora hay que seleccionar qué lote se puede vender. Ya tenemos el mercado, tenemos una empresa Anca que le quiere comprar y tiene que ir un funcionario de ese exportador a la próxima semana con los productores para decirle, pero hagan su chamba, por favor, ¿cuál es el lote que van a vender? En ese plan estamos y disculpen si los productores me están escuchando, pero es bueno que sepan la verdad, porque si pasamos esta etapa, la próxima esquina ya está vendida. Superemos esta etapa, ¿no? Duele. Nosotros como técnicos, y esto lo sabe el ministro y la alta dirección, decimos lo que decimos como técnicos. Guste o no guste, porque ese es lo que dice el número objetivo, la estadística o los resultados objetivos. Eso es, congresista, el modelo que aplicamos en esta humilde entidad que trabaja con mucha pasión, como le he dicho, ¿no? Muchas gracias, señor José Zeta. Y pues la cultura de mercado es un tema que es a mediano y largo plazo. No podemos apresurarnos porque no solamente va a quedar mal el productor, podríamos cerrar las puertas al Perú hacia el mundo. Muchísimas gracias, de verdad. Agradecemos la exposición. Pronto se estará dictaminando los proyectos de leyes 831 y 1460, que atenderá a sus requerimientos. Si algún congresista desea realizar alguna intervención, alguna pregunta adicional, ninguna. Nuestro agradecimiento, reiteramos, a este órgano técnico que aún mantiene su esencia en el ministerio. Felicitaciones. Así como soy crítica, también reconozco mucho el trabajo que muchos sectores lo realizan. Como segundo punto, tenemos la sustentación del proyecto de ley 1018-2021, ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción del sistema de irrigación denominado Sistema Turpo. Pabya Chacancha, por su autor, la congresista Takuri Valdivia Germán Adolfo. Exposición del congresista Takuri Germán Adolfo. Muchas gracias, presidenta de la Comisión Agraria. Quisiera, en principio, felicitar al ponente anterior por mantener el proceso en sí del desarrollo del agro y vemos que está trabajando varios años y trasladando la experiencia que tiene para este desarrollo. En esta oportunidad he presentado el proyecto de ley 1018 de 2021 que busca declarar de necesidad pública e interés nacional la implementación del sistema de irrigación denominado Sistema Turpo-Paljacancha. Quisiera, por favor, que nos ayuden con la diapositiva. Muchas gracias, ya lo puedo observar. Muy bien. Este proyecto de irrigación se encuentra ubicado en el distrito de Aucará, provincia de Lucanas de la región Ayacucho, y tendrá un impacto en seis distritos de la mencionada provincia. Tal es así que tenemos Santana, Mayo Luren, Santa Cruz de Orjosa, Santa Isabel de Chapa, Sol de los Andes y el propio Aucará. Siguiente diapositiva, por favor. Según los datos del INEI, el 45% de los habitantes de la región Ayacucho pertenecen a la población rural, pero el 65% corresponde a agricultores en la provincia de Lucanas, donde se encuentra el distrito de Aucará. Es así que la actividad agrícola es la más importante para sus habitantes, siendo esta principal fuente de ingresos y alimentos, ya que la mayor parte de la producción es para el autoconsumo. Y aquí ya empieza también el nivel de realizar la producción, también ya para la provincia y a nivel nacional, y poco a poco ir generando el desarrollo a nivel para lo que es la exportación. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la población beneficiada, ahora podemos mencionar que son, en cuanto al territorio en sí, 2.683 hectáreas serán atendidas. Esto va a conllevar a 1.500 familias beneficiar, y, repito, a los seis distritos de la provincia de Lucanas. Este es un proyecto integral que va a poder realizar, si bien es una inversión en infraestructura, pero también permite desarrollar un programa de manejo responsable, adecuado y equitativo del recurso hídrico. Además, promoverá organizaciones de usuarios de agua con fines de riego tecnificado y que sean económicamente autosuficientes. Si hablamos de la infraestructura integral, nosotros podemos decir que comprende la construcción en sí de la represa de Turpojocha, que va a tener 10.7 millones de metros cúbicos, y de Paljacancha, de 0.95 millones de metros cúbicos. Y esto terminará también con un sistema de conducción de 48.8 kilómetros y un sistema de distribución de 50 kilómetros. Si nosotros hacemos un proceso comparativo de la productividad, decimos, por ejemplo, que en la producción de papa, actualmente sin este proyecto, estamos hablando de 47 hectáreas. Pero ya con este proyecto pasaremos a 150 hectáreas, lo que equivale a más de tres veces la ampliación de la producción de la papa. Asimismo, de la avena forrajera, podemos hablar de 62 hectáreas, que pasarían a 1.996 hectáreas. Y así puedo ir detallando diferentes productos. Así como quinoa, de 40 hectáreas, pasarían a tener 124 hectáreas. El trigo, de 33 hectáreas, pasarían a tener 100 hectáreas. Es decir, esto generaría realmente una mayor producción y que estaríamos garantizando la alimentación de nuestra región y a nivel nacional. Ahora, estamos hablando de una mejora en sí de más de 897% que se incrementan las tierras productivas y es decir, a 299 hectáreas hasta 2.683.7 hectáreas, lo cual realmente es un proyecto de gran envergadura. Son por estos motivos que solicito otorgar un dictamen favorable, puesto que es de necesidad pública e interés nacional la implementación del sistema de riego Turpo-Palcapancha. Agradezco a la Comisión Agraria porque nos va a permitir tener una visión diferente y que estaríamos dando un paso más para aportar la segunda reforma agraria. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos los colegas congresistas que están en la sesión. Nuevamente, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, congresista. Si algún congresista desea la palabra, caso contrario, agradecemos al congresista por su participación y manifestarle que el Poder Ejecutivo ha demorado en remitir las opiniones, razón por el cual se estará dictaminando la iniciativa oportunamente. Muchas gracias y muchos éxitos, congresista Takuri, por su proyecto de ley. Gracias a usted, presidenta. Muchas gracias. Buenas tardes. Presidenta, quería solicitarle la palabra. Le mandé este, mandé, escribí en el chat Adelante, congresista Nilsa, la escuchamos. Gracias, presidenta. Esto es un tema de pedidos. Lo que pasa es que estuve desde la una y media conectada, pero hubo un momento que se fue la señal, me jugó una mala pasada y al momento de pedidos resulté sin internet. es por ello que solicito a su a su comisión que por favor me conceda este pedido que voy a hacer. Señorita presidenta de la comisión agraria, estimados colegas, muy buenas tardes. Más que todo este pedido es puntual, señorita presidenta de la comisión agraria, basado a que en esta semana de representación visité el distrito de Yannac, ¿no? Es un lugar donde está casi a 3.000 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Corongo. Entonces, en este en esta visita a nombre de mis hermanos del distrito de Yannac me hicieron un pedido y quiero aprovechar en esta comisión que es muy importante que puedan acelerar el proceso de evaluación de un expediente técnico que es de la instalación del sistema de riego para los sectores Pahuirca, Salitre, Altopampa, Quichua, Piamarca y Oquerranra, que es del distrito de Yannac, provincia de Corongo. Este proyecto de inversión pública está identificado con el código único de inversión el 228122. Señorita presidenta, nosotros sabemos que estos proyectos no todo es dinero en estas pequeñas obras. Necesitamos que también se pueda acelerar que está ahora en estos momentos está en agro rural y a través de esta importante comisión necesitamos que le den la viabilidad que acelere en este proceso. Yo también aparte ya vengo impulsando vengo impulsando ante la comisión de presupuesto que también se pueda gestionar ante el MEP el financiamiento correspondiente, pero para ello necesitamos que agro rural evalúe este proyecto porque ahorita se encuentra en agro rural. Necesitamos que evalúen este expediente porque este es un pedido y el clamor y yo conozco señorita presidenta que usted es una guerrera que lucha por nuestros agricultores. Entonces sumemos esos esfuerzos yo le voy a alcanzar la documentación el pedido de nuestros hermanos del distrito de Llanac voy a alcanzar a esta importante comisión para que por favor por intermedio por intermedio suyo de presidencia por intermedio de esta comisión se pueda acelerar acelerar la evaluación del expediente técnico y del mismo modo que aprueben a la brevedad posible dicho expediente ya que con eso se acercarían a la posibilidad de contar en pocos meses un presupuesto público. Muchísimas gracias señorita presidenta y sé que juntas y a todos los congresistas que trabajamos a favor de nuestros hermanos agricultores podamos impulsar estos proyectos que es muy necesario para el agro. Muchas gracias. Muchas gracias congresista Nilsa esa es la forma que nos remita su documentación para nosotros poder hacer el traslado correspondiente como comisión agraria y apoyar a los hermanos del distrito de Llanac. Muchas gracias congresista Nilsa y continúe con ese trabajo que viene realizando. Como tercer punto de la agenda tenemos la propuesta del dictamen con texto sustitutorio recaído en el proyecto de ley 708 ley que declara de interés nacional y necesidad pública a la promoción y ejecución del proyecto de inversión para el mejoramiento del sistema de riego y consumo humano de la cuenca alta, media y baja del río Cunas en la región Junín. Iniciativa del congresista David Jiménez Heredia. La propuesta legislativa busca llamar la atención al poder ejecutivo de la importancia de la realización de proyectos de inversión para el mejoramiento del sistema de riego y agua para el consumo humano proveniente de la cuenca alta, media y baja del río Cunas en Junín que es de vital importancia para el desarrollo humano y agrícola. La comisión ha considerado un texto sustitutorio con un artículo único referido a la declaración de interés nacional y necesidad pública la promoción y ejecución de proyectos de inversión para el mejoramiento del sistema de riego y consumo humano de la cuenca alta, media y baja del río Cunas en la región Junín por las consideraciones expuestas solicitamos que nos apoyen con la aprobación del presente informe expuesto el tema los congresistas que deseen participar o tuvieran alguna objeción inscribirse levantando la mano o caso contrario pasamos al voto y no hubiera ninguna participación señor secretario técnico sirva se a someter a someter a votación nominal señorita presidenta pasaremos a la votación nominal Vivian Olivos Martínez su voto a favor congresista Raúl Doroteo Carvajo su voto congresista Raúl Doroteo Carvajo su voto congresista Freddy congresista Doroteo a favor gracias congresista congresista Freddy Díaz Monago su voto congresista Jorge Coaila Juari congresista Jorge gracias congresista congresista Margot Palacios Guamán ha presentado licencia congresista María Taipe Coronado a favor gracias congresista congresista Paul Gutiérrez Ticona congresista Paul Gutiérrez Ticona congresista Paul Gutiérrez Ticona congresista Nilza Chacón Trujillo a favor gracias congresista congresista Héctor Ventura Ángel congresista Eduardo Castillo Castillo Rivas ha presentado licencia congresista Ilix López Ureña ha presentado licencia congresista Manuel García Correa Manuel García Correa congresista congresista Córdoba Lobatón a favor a favor gracias congresista congresista Miguel Ángel Cixia Vázquez a favor señor secretario Miguel Cixia a favor gracias congresista congresista Mary Infantes Castañeda a favor algún otro congresista por favor su voto congresista Gutiérrez a favor señor secretario congresista Gutiérrez a favor algún Gutiérrez correcto congresista presidenta nueve votos a favor aprobado por unanimidad en consecuencia el dictamen en contexto sustitutorio recaído en el proyecto de ley 708 2021 ley que declara de interés nacional y necesidad pública la promoción y ejecución del proyecto de inversión para el mejoramiento del sistema de riego y consumo humano de la cuenca alta media y baja del río Cunas en la región Cunin ha sido aprobado por unanimidad pasamos al cuarto punto de la agenda la propuesta del dictamen en contexto sustitutorio recaído en el proyecto de ley 993 ley que modifica los artículos 308 y 309 del decreto legislativo 635 código penal referidos al tráfico ilegal de flora y fauna y los incorporen el numeral 15 del artículo 3 de la ley 307 7 ley contra el crimen organizado iniciativa del congresista Alfredo Pariona Sinche el texto sustitutorio que propone la comisión tiene en consideración las recomendaciones de técnica legislativa recibidas en las opiniones y las consideraciones pertinentes del manual de técnica legislativa se ha cambiado de nombre para que se refleje las acciones que la norma pretende realizar este cambio incluso permitirá hacer más viable más visible en nuestro ordenamiento la norma así el nuevo título sería será ley que modifica los artículos 308 y 309 del decreto legislativo 635 código penal referidos al tráfico ilegal de flora y fauna y los incorporen en el numeral 15 del artículo 3 de la ley 3077 ley contra el crimen organizado así el texto sustitutorio que propone la comisión agraria consta de tres artículos en el primero establecemos que la presente ley tiene por objeto modificar el cuantum de la pena de los artículos 308 y 309 del decreto legislativo 635 código penal referidos al tráfico ilegal de flora y fauna y los incorporen en el numeral 15 del artículo 3 de la ley 3077 ley contra el crimen organizado con la finalidad de garantizar un tratamiento penal adecuado proporcional de los delitos sobre el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre en el artículo segundo se realiza la modificación de los artículos 308 y 309 del decreto legislativo 635 código penal aumentado en el cuantum de la pena finalmente el artículo tercero modifica el numeral 15 del artículo 3 de la ley 307 ley contra el crimen organizado incorporando así los artículos 308 y 309 referidos a los delitos sobre el tráfico ilegal de la flora y fauna silvestre por las consideraciones expuestas solicitamos que nos apoyen con la aprobación del presente informe el tema los congresistas que deseen participar o tuvieran alguna objeción inscribirse levantando la mano o caso contrario pasamos al voto señora presidenta soy Ernesto Agustamante quisiera por favor me puedan considerar mi asistencia en calidad de accesitario claro que sí congresista Agustamante la asistencia ya está registrada gracias no hay ninguna partida si no hubiera alguna pregunta ninguna pregunta ninguna consulta señor secretario técnico de algún congresista si no hubiera ninguna participación señor secretario técnico sirve a someter la votación nominal con su venia señorita presidenta a favor congresista Vivian Olivos Martínez a favor gracias congresista Raúl Donoteo Carvajo su voto a favor congresistas Jorge Coayla Juárez su voto a favor congresista María Taipe Coronado su voto a favor congresista Paul Gutiérrez Ticona su voto a favor congresista Nilsa Chacón Trujillo su voto a favor a favor congresista gracias congresista Héctor Ventura Ángel su voto congresista congresista Hidelso García Correa su voto congresista Manuel García Correa su voto congresista Jéssica Jéssica Córdoba Lobatón su voto a favor gracias congresista Miguel Ángel Cixia Vázquez congresista Miguel Ángel Cixia Vázquez su voto El congresista García Correa hace conocer su voto por el Chac a favor congresista Infantes Castañeda Meri voto congresista Bustamante su voto Infantes Castañeda a favor tuve problemas con mi audio correcto congresista Bustamante podrá usted votar dado que por supuesto mi voto es a favor y por favor tenga la bondad de consignar en la votación anterior por el proyecto 728 también mi voto a favor como no congresista muy amable gracias gracias por consiguiente señorita presidenta han sido aprobados por unanimidad por 10 votos a favor muchísimas muchísimas gracias esperemos ver al congresista Bustamante más seguido en esta comisión siempre es un honor en consecuencia el dictamen en contexto sustitutorio recaído en el proyecto de ley 993 2021 ley que modifica los artículos 308 y 309 del decreto legislativo 635 código penal referidos al tráfico ilegal de flora y fauna y los incorpora en el numeral 15 del artículo 3 de la ley 3077 ley contra el crimen organizado ha sido aprobado por unanimidad dispensa de aprobación del acta y cierre de sesión señores congresistas finalmente se consultará la dispensa de trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos señor secretario técnico sirva si a realizar la votación nominal correcto señorita presidenta dejo constancia que el congresista Miguel Ángel Cixi acaba de remitir su voto por el CHAC a favor del anterior proyecto con respecto a la exoneración de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos su voto señorita Vivian Olivos Martínez a favor congresista Raúl Doroteo Carvajo su voto a favor gracias congresista Díaz Monago su voto congresista Freddy Díaz Monago su voto congresista Jorge Coayla Juárez su voto a favor gracias congresista congresista María Taipe Coronado su voto a favor a favor congresista congresista Paul Gutiérrez Ticona su voto a favor a favor congresista Nilsa Chacón Trujillo su voto a favor por favor gracias congresista congresista Héctor Ventura Ángel su voto congresista Manuel García Correa su voto hola congresista congresista Héctor Ventura hace conocer su voto por interno por el chat congresista Jessica Córdoba Lobatón su voto a favor señor secretario gracias congresista Miguel Ángel Castañeda Castañeda su voto congresista Mary Infantes Castañeda su voto congresista Bustamante Donaire su voto Bustamante a favor a favor gracias congresista por consiguiente señorita presidenta ha sido aprobado por unanimidad por 10 votos a favor habiéndose aprobado por unanimidad la dispensa de trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos y agradeciéndole su presencia siendo las 15 horas con 42 minutos del día miércoles 30 de marzo del 2021 se levanta la sesión muchas gracias queridos congresistas por asistir a esta comisión gracias señorita presidenta señorita presidenta quería decirle que se me ha apagado mi celular y mi celular y mi empresa razón Donaire 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 Ok congresista Mary muchas gracias un abrazo virtual a todos gracias